Al ser un perro de compañía, debe ser sociable, alegre, juguetón, es muy posesivo y debe tener un carácter muy despierto. Es una raza que recomiendo porque son perros muy alegres, cariñosos, juguetones. Disfrutan muchísimo de la compañía del ser humano. Son perros pequeños con alma de perro grande. Son divertidos, inteligentes y se adaptan muy fácilmente a vivir en espacios pequeños. Por eso se han vuelto tan populares en los últimos años. Pueden vivir fácilmente en un departamento. Requieren muy poca actividad, no cero, pero sí requieren cierto ejercicio, pero es mínimo. Por eso es que en todo el mundo ha sido una raza que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Comencé a ver distintas razas y cuál se adaptaba más a lo que yo quería, que era un perro que pudiera tener dentro de casa, que pudiera llevar a todos lados y que conviviera conmigo dentro del hogar. Y así es como llegué a la conclusión de que esta era la mejor opción. Son perros que desde muy jóvenes muy fácilmente entienden qué pueden hacer dentro de casa. No son destructores. Muy rápido se adaptan a la dinámica de la casa y los puedes tener sin problema. No te destruyen, te avisan cuando quieren salir. Tienen muchas ventajas. La convivencia con ellos es muy fácil y depende de la otra raza, de si son amigables o agresivos o son cariñosos también. Ellos muy fácilmente se adaptan a vivir con cualquier otra raza. Con los niños son muy protectores y muy rápidamente se adaptan a estar con un niño. Saben hasta dónde pueden convivir con ellos. Si alguna vez, por ejemplo, los llegan a tirar jugando, entienden rápido que eso no tienen que hacerlo y conviven muy bien con niños pequeños.